Tomemonos las manos Hablemos de nosotros, mirándonos los ojos, digamos la verdad Sabes bien cuánto sufro, sé muy bien cuánto lloras Pero no te me vayas, no me dejes jamás Hablemos de nosotros, digámosnos de frente Que este amor que sentimos nunca podrá acabar Sigamos adelante, aunque el mundo se oponga Nuestro amor será el mismo, aunque haya que llorar Música Hablemos de nosotros, digámosnos de frente Que este amor que sentimos nunca podrá acabar Sigamos adelante, aunque el mundo se oponga Nuestro amor será el mismo, aunque haya que llorar Música 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 Música